Mucho amor La verdad no sé cómo estarás Si encontraste en alguien más Que al final lo supe darte Y tal vez no merecías Solo digo sin rencor Aunque hayas sido el perdedor Es que mis heridas nunca sanarán Este vacío sigue igual Como la tarde que arrancaste Lo más hermoso de mi vida Solo digo sin rencor Aunque hayas sido el perdedor Hasta la fe ya no he encontrado Quien me quiera Porque tu esencia me persigue A donde sea Es tan difícil respirar Porque hasta el aire me hace mal Necesito más de ti Quiero que sepas que te amo Que siempre ahogo en el dolor Por la falta de tu amor Necesito más de ti De las caricias de tus manos Más de tu orgullo que mató De golpear nuestra relación Necesito más de ti Románticos Y con el mismo estilo Un grupo En la cima Estás escuchando Sonido azul Es que mis heridas nunca sanarán Este vacío sigue igual Este vacío sigue igual Como la tarde que arrancaste Lo más hermoso de mi vida Esto lo digo sin rencor Aunque hayas sido el perdedor Hasta la fe ya no he encontrado Quien me quiera Quien me quiera Porque tu esencia me persigue A donde sea Es tan difícil respirar Porque hasta el aire me hace mal Necesito más de ti Quiero que sepas que te amo Que siempre ahogo en el dolor Es por la falta de tu amor Necesito más de ti De las caricias de tus manos Más de tu orgullo que mató De golpear nuestra relación Necesito más de ti Necesito más de ti